Te quiero traer un tema que tenés que pensarlo mucho porque es un tema esencial del Tantra y es el tema de la marea yin. ¿Qué es la marea yin? Sabemos que para el Tao hay dos fuerzas fundamentales en el universo, la fuerza femenina yin y la fuerza masculina yang. En la relación sexual se unen el yin y el yang. Cuando la mujer se excita, cuando la mujer se calienta, cuando el hombre la sabe tocar, la sabe hacer vibrar, aparecen en ella un montón de secreciones. Se le mojan los pechos, larga mucha saliva y sobre todo hay una gran cantidad de secreción en sus partes sexuales, hay una gran cantidad de secreción de lubricación que va a servir para una buena penetración, para una buena relación. Desde el punto de vista del Tao, estas secreciones son la marea yin, son una fuerza energética poderosa, están llenas de partículas, están llenas de elementos que a lo mejor no son visibles, que seguramente no son posibles de detectar con un microscopio, pero son fuerzas espirituales, son fuerzas poderosísimas, son verdaderas cargas yin que sirven para que el hombre logre una mayor dureza, logre una mayor fortaleza y logre una mayor duración durante la relación. Por eso el careza es tan bueno en el Tao y en el Tantra, porque estar mucho tiempo con ella hace que haya mucha marea yin y al haber mucha marea yin el hombre se nutre, se fortalece, dura más y tiene mayor rigidez. Cualquier duda que tengas, cualquier problema, cualquier interrogante que te presente esas ideas, contactate con el maestro, te la voy a explicar.